Yo recuerdo en mis candidaturas como diputado local, presidente municipal, diputado federal, yo nunca supe si yo adelanto atrás en las encuestas. La encuesta la que realizaba diario del contacto ciudadano, sí, ahí sí me di cuenta de cuándo podía convencer a los ciudadanos. Yo respeto mucho las encuestas y lo mejor es, efectivamente a lo mejor no están de mejor que otros, pero aquí creo que el que trabaja, Dios lo respeta.